Estoy cansado de esta situación, ya estoy cansado de que tú me quieras mandar, me quieras manipular, pero te digo que yo soy el hombre de la casa, yo soy el que mando. Si un amigo viene, me dice Luis, vamos a tomar una cerveza, vamos a jugar pelota, tú no tienes que meter, tienes que quedarte callada, porque yo soy el que mando de la casa, ¿entendiste? Así le voy a decir ahorita que llegue, así le voy a decir.